El mundo es una hormiguero, estamos todos en el agujero, nos pisoteamos cuando andamos, nos abrazamos cuando nos encontramos. Estamos en un mundo que cambia, que destroza y construye sin parar, que confunde mentiras en realidad, nosotros los seres humanos somos pequeñas hormigas de nada, no pintamos ni mandamos, gritamos y luego olvidamos, el mundo es una hormiguero, estamos todos en el agujero, nos pisoteamos cuando andamos, nos abrazamos cuando nos encontramos. Algunas hormigas a veces se revelan, sobresale a las otras hasta en cultura, y comienza a mandar e organizar, y algunas puede que estén a la altura, y a veces cuando están en la cumbre, pierden los papeles y encienden la lumbre, y hay borreguitos que siempre obedecen, y nos llevan a todos a la ruina con creces, el mundo es un hormiguero, estamos todos en el agujero, nos pisoteamos cuando andamos, nos abrazamos cuando nos encontramos. Nos pisoteamos cuando andamos, nos abrazamos cuando nos encontramos.